Tal parece que las bonitas relaciones se mantienen a pesar de los años que pasen. Y algo así es lo que hay en este momento entre Lucero y Mijares, quienes después de tantos años separados volverán a compartir escenario. La información se dio a conocer por medio de una revista donde Lucero comentó que no tiene problemas en compartir canciones con su ex marido, y que al contrario, sería un placer volver a cantar juntos. Ante todo esto es incierto lo que piense su actual marido Michel Curie, quien está fascinado con la belleza de Lucero y lejos de querer compartirla busca absorber su tiempo en todo momento. Lucero en reiteradas oportunidades ha dicho que ella y Manuel Mijares son buenos amigos y que mantienen una constante comunicación, gracias a que tienen a hijos en común de los que constantemente tienen que hablar. Sin embargo, nunca se les había vuelto a ver juntos en el escenario, y vaya que han pasado unos cuantos añitos, puesto que Lucero y Manuel Mijares tienen ya 8 años de haberse divorciado. El motivo de su reencuentro fue anunciado por la revista TV y novelas y será en el concierto que se dará en honor a los 48 años de carrera artística del cantante Marco Antonio Solís. La novia de América, estuvo casa con Manuel Mijares por casi 15 años y de su relación nacieron José Manuel y Lucerito. En el 2001 se separaron y al poco tiempo Lucero volvió a hacer su vida. Tiene algunos años de relación con Michel Curie, dicho romance ha sido criticado en reiteradas ocasiones puesto que el empresario le lleva varios años de edad a Lucero, quien solo cuenta con 49 años. Manuel Mijares por su parte, a sus 61 años aparentemente tiene una reciente pero sólida relación con Camila Payares, desde hace ya más de un año. Camila Payares es una sencilla pero muy reconocida decoradora de interiores que ha venido a sacar a Manuel Mijares del abismo en el que se encontraba desde que se separó de Lucero. Lucero dijo en la entrevista que se le fue realizada en la revista que se sabe todas las canciones de su ex esposo y que siempre ha sido un hombre muy talentoso. Agregó que probablemente vayan como colaboradores del show que Marco Antonio Solís dará para festejar sus años de carrera artística. Sin embargo, no anunció fechas para dicha puesta en escena. En esta ocasión, él Mijares también va como invitado del show de Marco y va a estar padrísimo. Creo que todos vamos a hacer una colaboración con él. Ahora, Manuel acaba de grabar un dueto con él, en su disco más reciente, el de rompecabezas, y les quedó buenísimo. Dijo textualmente Lucero. Me sé todas sus canciones, así que no tengo problema en compartir el escenario con él. Dijole a Lucero refiriéndose a Mijares. Así que es probable que cuando el momento del concierto llegue, todos los fanáticos de ambos artistas recuerden cuando los artistas cantaban justos. Más de uno inmortalizó canciones como El Privilegio de Amar, Cuatro veces Amor, La Bella y La Bestia y muchas canciones más que durante años Mijares y Lucero entonaron a la par. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. Mijares Mijares